Hola, en este tutorial te enseñaré cómo crear y hacer hablar a cualquier imagen con la nueva inteligencia artificial EDRA que por el momento es gratuito porque está en modo beta esto quiere decir que puedes usarlo ilimitadamente para poder usar EDRA lo primero que tienes que hacer es ingresar con tu cuenta de Google haciendo clic en esta opción presionas, seguidamente continuar con Google seleccionas tu cuenta y luego continuar en esta nueva ventana debes aceptar todas sus condiciones activas y luego crear cuenta una vez que ingresas test, ahora si podrás utilizar la herramienta de EDRA el manejo de la herramienta es muy fácil de hacerlo la primera columna es para generar el audio o importar un audio que tengamos y la segunda columna se tiene que subir la imagen o quizás generar una nueva imagen y la última solamente tienes que esperar a que se genere el video presionando este botón vamos al ejemplo empezaré generando la imagen presiono sobre esta opción y como observas la herramienta nos proporcionó una imagen según su criterio pero si quieres cambiar por otro solamente presionas en esta opción y se genera un nuevo prompt a la vez a los pocos segundos se crea la imagen en caso que desees ingresar tu propio prompt solo tienes que escribir en esta parte y la herramienta lo creará de acuerdo a lo que le estás solicitando por ejemplo voy a ingresar lo siguiente escribí el siguiente prompt que cree la imagen de un héroe de anime futurista con pelos puntiagudos a la vez puedes hacer algunas configuraciones se escribe en esta opción y puedes añadir un prompt negativo una vez escrito todo esto luego presionas el botón crear como puedes visualizar las imágenes que crea esta herramienta son muy buenas en caso que deseas descargarlo solamente presionas en esta opción de descarga ahora pasamos a generar el audio como mencioné puedes hacerlo de dos formas escribiendo un texto aquí por ejemplo voy a escribir el siguiente texto y la otra forma es importando un archivo de audio por cierto el texto que ingresas puede ser de cualquier idioma después de ingresar el texto debes seleccionar la voz haces clic en esta opción y aquí puedes observar todas las voces que te proporciona la herramienta seleccionaré a Ryan y ahora lo único que tengo que hacer es presionar en generar video presiono y debes esperar los resultados aquí hay un dato muy pero muy importante que tienes que saber es sobre el tiempo de demora el tiempo de demora varía puede demorar hasta 20 minutos o lo puede crear en un minuto esto depende de la cantidad de usuarios que lo estén utilizando por ejemplo creé una animación a las 8 y 30 am hora de Perú y demoró como 30 minutos en procesarlo pero seguí probando y lo utilicé más tarde por ejemplo ahora es el mediodía ojo esta parte no lo estoy editando lo quiero mostrar para que tú veas cuánto demora en este momento ya está pasando aproximadamente un minuto y medio y observamos que está por encima del 60% pero ojo no te quejes recuerda que la herramienta es gratis ahora sí ya está llegando al 100% y tenemos los resultados lo descargamos y lo visualizamos hola mi nombre es Uchi soy el protector de la informática y si quieres seguir aprendiendo sigue mirando ahora te mostraré otro ejemplo pero antes de continuar ¿sabías que existe una universidad digital donde puedes aprender formalmente todo lo relacionado a la inteligencia artificial la informática, la ciberseguridad, robótica entre otros campos más? la universidad Tech te ofrece una formación 100% online donde tú puedes estudiar y manejar tu propio tiempo según tus necesidades o estilos y ritmo de aprendizaje Tech es la mayor universidad digital del mundo y fue reconocido por la revista Forbes como la mejor universidad digital del mundo gracias a su método de aprendizaje innovador si quieres mayor información puedes ponerte en contacto con ellos ingresando a su página web y un asesor personal se comunicará contigo donde resolverá todas las dudas o consultas que tengas muchas gracias Universidad Tech por el auspicio para estar continuando mencionaba que te mostraría otro ejemplo pero en esta oportunidad subiremos una imagen que tenemos guardado en nuestra computadora para ello presiona sobre esta opción o lo arrastras en este lugar haré clic para ubicar el archivo una vez que tienes la imagen abierta seguidamente vamos a importar un audio una de las mejores herramientas para crear voces más natural es Eleven Labs ingresando a su página web te mostrará una ventana similar y lo que tienes que hacer en esta parte es seleccionar el idioma de la voz que utilizarás en este caso seleccionaré el idioma español después de seleccionar el idioma en esta parte escribes tu mensaje después de escribir el texto seleccionas la voz haces clic en esta opción y aquí puedes seleccionar cualquiera de estas voces en este caso seleccionaré a una mujer esperas unos segundos y cuando está todo procesado lo descargas haciendo clic en descargar guardado el archivo te diriges nuevamente a Edra y aquí seleccionas la opción importar audio en esta parte lo que tienes que hacer es arrastrar el audio ubicándolo en este lugar o haciendo clic en esta misma opción y seguidamente buscas y ubicas el audio seleccionado presionas el botón abrir esperas unos segundos y en esta parte te muestra el audio creado y por último presionas el botón generar video tenemos los resultados y para descargarlo haces clic en esta opción pero si bajamos un poco más vamos a observar todos los videos que hemos creado aquí puedes observar que quise hacer hablar a un león pero la herramienta no me permite esto me indica que necesariamente tiene que tener rostro o labios de persona ahora si observamos los resultados si te sirve el tutorial dale un me gusta y suscríbete al canal muchas gracias por tus comentarios espera aún no te vayas si quieres aprender a crear videos impresionantes como estás observando pero con un solo texto entonces haz clic en el tutorial que está encima de la flecha blanca ahora si muchas gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!